Quiero abrazarte y sentir, volver a ser un niño Y que me alejes del miedo cariño, no sentir los años Dormir desnudo y a salvo de todo lo que hace daño Quitar la vida y mentir, se hizo una costumbre Cuando la fe y el amor ya no alumren, no va a quedar más nada Vivir será lo temido por todos, la muerte amada Cómo te extraño, cómo te extraño Cómo te extraño, cómo te extraño Sabor temprano de azul, es el color del cielo Si llueven sueños, la luna está en celo Y el sol de soltería, me daba un llanto Añorando decirte mis tonterías Cómo te extraño, cómo te extraño Cómo te extraño, cómo te extraño Cómo te extraño, cómo te extraño Podrás decirme que soy, tal vez exagerado Cuando hace duro que estar a tu lado Me vuelve el tiempo al cero Ahora mismo apagar el reloj Es lo único que quiero Cómo te extraño, cómo te extraño Cómo te extraño, cómo te extraño 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 Tú, vida eres tú Y yo, humedecido por tu amor Y con tu luz, me calma mi dolor Mi dolor Mi dolor ¡No! Tu vida eres tú Y yo me despido con tu amor Y con tu luz que calma mi dolor Tu vida eres tú Y yo me despido con tu amor Y con tu luz que calma mi dolor Tu vida eres tú Y con tu luz que calma mi dolor Tu vida eres tú Y yo me despido con tu amor Y con tu luz que calma mi dolor Y con tu luz que calma mi dolor Y con tu luz que calma mi dolor Y con tu luz que calma mi dolor